Con estos 10 detalles te puedes subir lo lindo al instante. No importa la edad que tengas, estos consejos te harán lucir más saludable y no solo te verás más bella, sino que también te sentirás más bella. A veces nos hace falta motivarnos con algo nuevo y diferente. Por eso hoy te voy a enseñar algunas cositas nuevas que encontré y otras no tan nuevas, pero que siempre me dan resultados. Así que si conoces a alguien que crees que le vendría bien este video, compártelo y recuerda darle like. Si no te has dado la vuelta por mi canal de YouTube, quiero invitarte a que lo hagas porque vas a encontrar muchísimos videos como este sobre moda, belleza, motivación y todo con el objetivo de subirte lo lindo. Si te gusta lo que ves, suscríbete y recuerda activar la campana de notificaciones para que sepas cada vez que hay un nuevo video. Y si me estás viendo en Facebook, recuerda darle like y follow a la página. Te voy a dejar los enlaces de todo lo que voy a mostrar aquí hoy en caso de que te interese alguno. Y precisamente gracias a la recomendación de una suscriptora, incluyo en mi lista este producto que me encantó. Estas gotas para los ojos. Porque en estos días, aquí en Puerto Rico, los polvos del Sahara han tenido el medio ambiente revuelto. Mucha arena en el aire que ha provocado alergias, irritaciones en los ojos y muchísimas complicaciones para personas con alergias. En mi caso, a mí se me irritaron mucho los ojos y se me resecaron. Así que en lugar de utilizar otro producto que siempre usaba, probé Lumify. Y la verdad es que me encantó porque con una sola gotita en cada ojo, duré todo el día con los ojos claros, sin irritación y sin sentir incomodidad. Aparte de que los ojos se sienten muchísimo mejor, lucen descansados y saludables. Y según la información que encontré de varios oftalmólogos, es un buen producto, pero al igual que muchos en esta categoría, no debes de abusar de ellos. Así que únicamente para usarlo de vez en cuando. Para el exceso de equipaje que a veces tengo debajo de los ojos, esas bolsas que me salen, tal vez por no descansar bien, o si he comido algo muy salado el día anterior, utilizo estos parchos de Wonder Beauty que son un éxito total. Me las pongo mientras me arreglo el cabello o estoy haciendo otras cosas en la casa, unos 15 minutitos, y el cambio es dramático. No solamente me baja la inflamación, sino que también contienen ácido y laurónico que ayuda con las arruguitas. Y como viene con mucho suero, cuando me retiro el parcho, acabo de aplicar el resto de la cantidad que me sobra con un rolo en cuarzo como este que también ayuda a desinflamar el área. Y guárdalos en la nevera. Ese frío se siente espectacular, además de que también ayuda con la inflamación. Las pestañas postizas magnéticas. Para mí se han convertido en tremendo resuelve. Inicialmente tengo que admitir que las odié. No había forma de ponérmelas. Fue un desastre y hasta las boté porque me frustré. Y creo que lo dije en un video anterior que simplemente habían sido un fracaso. Pero han salido nuevos estilos que sí son muy buenos y bueno, por lo menos ya aprendí a cómo ponérmelas bastante bien. Todavía pasa un poco de trabajo, aunque admito que hay que practicar. Y te muestro. Las que tengo puestas ahora mismo son las de Ardell. ¿Ves la diferencia? ¿Cómo se ve el ojo con y sin pestaña? La pestaña abre el ojo, levanta y le da un poquito de drama. Este sistema de Ardell es bastante fácil de usar. Vienen dos pestañas por ojo. Una superior y una inferior. Una va encima de las pestañas. Y la otra va debajo. Y tiene unos imanes que se pegan. Y ya está. Así de fácil. Créanme que la primera vez que me las puse no fue tan fácil. ¿Está bien? No. Bien mal. Y lo más que me gusta es que no hay que usar pega para nada. O sea, que no se queda el residuo de pega en tu pestaña. Y son mucho más reusables que las pestañas que tienes que pegar. Viene otro sistema con delineador magnético donde solamente pones una pestaña en la parte superior. Pero, honestamente, lo usé. Me gustó, pero me irritó. Así que prefiero usar esta donde no hay que aplicar nada. Simplemente poner las pestañas y ya. Uno de mis pasatiempos favoritos durante esta cuarentena fue ir a la farmacia. Y específicamente a la sección de cosméticos. Donde encontré este nuevo labial que se ha convertido en uno de mis favoritos. Cada vez que me lo pongo, me preguntan el color. Se llama Act Natural de la línea Ultra HD de Revlon. Es un labial de alto brillo tipo gloss, pero tiene buena pigmentación. Siempre digo que los tonos que tienen un poco de brillo lucen más juveniles. Y los Nude combinan con absolutamente todo. No solamente es mi favorito para los labios, sino también para las uñas. Y por eso es que utilizo muchísimo este esmalte de Opie. Hay dos que me gustan. Uno se llama Dulce de Leche y el otro es Tiramisu. Hay veces que me pongo el gel de Tiramisu que tiende a lucir un poco más rosado. Se parece al dulce de leche. Pero aquí te muestro los esmaltes, no la formulación en gel. Que es curioso que a veces las formulaciones en gel lucen muy distintas a las formulaciones del esmalte que vemos en la farmacia. El tono, color carne o nude que selecciones va a depender de tu color de piel. Hacen que las manos se vean estilizadas, deslizadas, elegantes y son muy fáciles de aplicar a diferencia de las tonalidades oscuras. Que por lo menos yo soy un desastre aplicándome. Otro resuelve rápido que cambian la apariencia de tu piel inmediatamente que te puede proteger del sol. Humectar y darte un poco de color son los humectantes con tinte. Como este de NARS que he presentado en varios de mis videos de maquillaje. Y es que es uno de mis favoritos. Tiene filtro solar número 30 y tiene una cobertura liviana. Si deseas aumentar la cobertura puedes aplicar una segunda capa. La tonalidad es Saint Moritz. Si estoy en casa sin maquillar y tengo que salir de emergencia aplico este humectante con tinte y listo. Ese cabello que te mostré al principio estaba desastroso. Lo dejé secar al natural y ya mismo te cuento cómo lo transformé en estas ondas. Pero antes, durante esta cuarentena sé que ha sido el sufrimiento de muchas, las canas, el crecimiento. Y desde hace muchos años yo estoy utilizando este producto que se llama Grey Away. Ya se le borró el nombre porque dura muchísimo. Lo tengo hace unos cuantos años. Y es una sombra que aplicas a tu cabello con esta esponjita. Y es bueno cuando el crecimiento no es mucho. Igualmente si necesitas rellenar algunas áreas donde tengas poco cabello es perfecto para rellenarlo. Y este otro producto se me acabó durante la cuarentena. Y cuando fui a buscarlo a la farmacia, no había. Pasaron varias semanas en lo que volvieron a traer suficiente cantidad porque es que llegaban y volaban. El Magic Root Cover Up de L'Oreal es un éxito. Sé que es uno de los mejores vendidos y ayuda particularmente cuando el crecimiento ya es un poco más abundante. También lo puedes usar con un mínimo de crecimiento. Pero es súper efectivo. Si tienes una textura natural ondulada, aprovechala. ¿Quieres hacerte unas ondas playeras? Bueno, esta es una forma súper fácil. Sobre todo si tienes el cabello un poco ondulado. Déjate el cabello secar al natural y aprovecha esa misma onda para trabajar tu cabello. Así es mi cabello al natural. Definitivamente tenía que hacer algo con mi pelo. Cuando está así, primeramente utilizo un producto como este que es el Heat Primer de Pantene que ayuda a proteger el cabello del calor. Y luego divido el cabello en secciones y uso una tenaza de una pulgada y un cuarto. Enrollo el cabello alrededor del barril de la tenaza. Lo aguanto unos segundos y listo. Vas a querer hacerte la onda hacia adelante y hacia atrás en varias direcciones para que se vea natural y con ese look medio al descuido. Porque tampoco quieres que se vea demasiado puesto el cabello. Cuando termino, aplico un poco de fijador, este de Sebastián. Y me gusta mucho porque no deja el cabello duro, pero retiene la forma. Para que el cuerpo se vea más tonificado, es bueno hacer dieta, ejercicios, pero también ayuda un bronceado. Pero no queremos exponernos a los rayos del sol. Y sabes que hay una manera fácil, rápida y que no nos va a hacer daño. Son los autobronceadores. Este de Juergens es uno de mis favoritos porque lo puedes aplicar en la ducha con la piel mojada. Va funcionando gradualmente y no mancha la piel. Tampoco vas a quedar anaranjada. Este otro es uno que lleva muchos años en el mercado. Es el Natural Glow. De la misma manera, es un producto que gradualmente va a incrementar ese tono en tu piel. El verano pasado hice un video donde hablo sobre estos productos particularmente para las piernas, aunque lo puedes usar en el cuerpo completo. Y otro de los productos que mencioné en ese video fue este, el Better Bod de Tarte. Este sí es un bronceado al instante. Lo aplicas en la parte del cuerpo que quieras que se vea más bronceada y es como un maquillaje para el cuerpo. Pero es a prueba de agua. O sea que si te metes al agua o sudas, no se te va a correr. Y tiene un efecto transformador inmediato. Y como estamos en época de pantalones y faldas cortas, si te miro en las piernas y las tienes hinchas como un papel, sabes que esta es una herramienta que te puede ayudar. Y siempre estoy en busca de nuevas soluciones de belleza, así que si tienes alguna, cuéntame. Aquí te dejo el video para embellecer tus piernas y en este otro, más tips para subirte lo lindo. Gracias por verme y compartir una vez más este ratito aquí conmigo. Te espero en la próxima. Chao.